La etapa que Miguel de Cervantes Saavedra pasó en la cárcel y que influyó en la creación de su obra más reconocida. Fue recreada en la obra Los Espejos de Don Quijote, a cargo de la compañía Pánico Escénico, en el marco de la edición 44 del Festival Internacional Cervantino. Expuesto mil veces a la muerte en batalla y a prisión por la gracia del Dios cristiano. El Teatro Cervantes fue el escenario perfecto para albergar la puesta en escena que desnuda al escritor español, el cual lucha por su libertad. ¡Que me vengas con eso ahora! ¡Hablemos! Yo siempre quiero hablar y tú nunca hablas. ¿Te acostaste con el banquero o no? ¿Y en esa semilla de allá para cuando me tienes abandonada? ¡Que no perdamos tiempo! Momentos trascendentes en la vida de Cervantes fueron desentrañados mediante una extensa investigación de la compañía para develar un pasaje poco conocido de este escritor clásico de la literatura universal. Unas rejas, un catre, colchas y un guacal forman parte de la escenografía con la que los actores se hicieron acompañar para desarrollar la historia. El protagonista es interpretado por el actor David Llorente, quien da vida al manco de Lepanto, que antes de escribir su novela se preocupa por reconquistar el amor de su bella dama. En la historia también es introducido el dramaturgo inglés William Shakespeare, con quien Cervantes discute en el lenguaje y frases de sus textos. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, enviados Notimex.